¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, soy Comunicólogo y estas seis cosas que tienes que saber de No estudies, mejor trabaja en la 4T y su comunicación. Todo esto basado porque pues hay declaraciones de que no, yo soy la mera vena, haciendo todo lo que la oposición tiene que hacer, o los que realmente no comulgo políticamente, entonces yo puedo hacerlo mejor, ¿no? Como cualquier individuo que se siente súper capaz de hacerlo y cuando llega el momento de trabajar, pues resulta que no sirve pa' nada. Bueno, conocemos a muchos en ese aspecto de nuestras vidas, casi estoy seguro que tú conocerás a alguien en tu empresa que así lo pudo haber llegado a hacer, pues en el gobierno tenemos a más, porque fíjate, el presidente hace unos días, para decirlo exacto, hace dos, dijo, informo a ustedes que estoy contagiado de COVID-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y tal, tal, tal. Ok, bueno, ya tuvimos a Adán Augusto en la mañanera y pueden ir a ver el meme que está en Soy Comunicólogo para que puedan ver a qué nos referimos. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tú dices que vas a ser la mera, mera, mera vena de la película cuando gobierna alguien a quien tú le echas caca? Pues resulta que en el 2014, el mismo presidente que hoy tenemos en México, Andrés Manuel López Obrador, dice, existe el rumor que Enrique Peña Nieto está enfermo. Ni lo creo, ni lo deseo, pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad. Nada más lo pongo así porque siempre va a haber un tuit o siempre va a haber una declaración o en estos tiempos de COVID un video que te va a hacer caer, cabrón, por andar de hocicón queriendo defender lo indefendible y que se sientes el mero chingón de la película y que cuando ya eres el capitán del barco, pues resulta que, pues, no sabes manejar un timón. Mira, basándonos en eso, tú no te preocupes. Tú tienes que enfocarte en ser cercano al presidente. ¿Cercano a qué me refiero? Tú conoces a la señorita Geraldine Ponce, la presidenta municipal de Tepic. Bueno, resulta que ella no es por la cercanía que tiene con el presidente porque hay muchos videos y fotos que así lo demuestran, porque tiene una amistad bastante cercana o eso es lo que las fotos demuestran. No sé si se lleven bien o realmente me vale madre, pero, bueno, hay fotos que matan, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, esta señorita es presidenta municipal de Tepic, ¿de acuerdo? Bueno, pues resulta, resulta que Maricela Méndez Gutiérrez, madre de Geraldine Ponce Méndez, presidenta municipal de Tepic, ocupa un cargo en el sistema de agua potable y alcantarillado de Tepic, Nayarit, percibiendo un sueldo bruto mensual de ciento diez mil cuarenta puntos setenta y cuatro centavos y por concepto de prestaciones, chan, 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 ciento noventa y siete mil setecientos noventa y un pesitos mensuales. Porque, pues, no importa que tengas preparación o no. Bueno, yo creo que la señora en cuestión, Maricela Méndez Gutiérrez, mamá de Geraldine Ponce, pues yo creo que tiene una licenciatura y es capaz de hacerlo. Yo no estoy diciendo que no sea capaz. Yo nada más estoy diciendo que el presidente dijo que ya no iba a haber ese nepotismo en su gobierno de que los familiares iban a ocupar puestos públicos. No estoy diciendo nada que el presidente no haya dicho en su toma de protesta. Bueno, si tú crees que entonces tú no tienes una licenciatura para ganar ciento noventa y siete mil pesos mensuales o ser mamá de Geraldine Ponce, pues mira, tú no te preocupes. Tú tienes que llamarte Javier May o ser muy cercano al presidente, porque Javier May Rodríguez, fíjate muy bien, el nuevo director de Fonatur y encargado del Tren Maya. ¿Por qué te digo que no es necesario que estés tan preparado? Fíjate muy bien. Originario de Comalcalco, Tabasco, no tiene una carrera en el ramo de la construcción, incluso solo tiene estudios de preparatoria, como lo indica su ficha del Sistema de Información Legislativa, un medio de transparencia del gobierno, ¿ok? Sin embargo, ha estado muy en contacto con los programas sociales de la autoyamada Cuarta Destrucción o 4T. Bueno, ese es el tema que te puedo yo decir que, pues, no te preocupes igual, o sea, tú igual lo estudies. Tú seas cercano a quien debes de ser cercano para estar, pues, realmente chingón con temas de dinero y que te vaya a toda madre. Y si te complica todo este tema de, pues, haber estudiado o no haber estudiado, estar cercano al presidente o estar cercano a personas que tienen las decisiones para ponerte a trabajar, si estudiaste o no estudiaste, tú tranquilo, no pasa nada. Mejor quémale las patas al chamuco para que estés tranquilo, porque resulta que planta de cannabis podría evitar contagios de COVID, según estudió. ¿Cómo evitaría la planta de cannabis el contagio de COVID-19? Los expertos encontraron que el CBGA y el ácido CBDA pueden unirse en la proteína espiga del coronavirus y así evitar que el virus ingrese y se multiplique. Los compuestos del cannabis pueden ser controlados y no representarían riesgo de generar algún tipo de adicción, según las investigaciones. Entonces, basándonos en eso que te acabo de platicar, pues, tú tranquilo, mira. Si no estudias, tú estate cercano a quien te puede meter al hueso. Si estudiaste y tienes miedo de contagiarte de COVID, pues, quémale las patas al chamuco para que estés mucho más relajado. Si no, pues, confórmate con la caquita de chango, que a final del día es lo mismo. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy, pero muy bien. Y lo único que te puedo decir es, nos vemos mañana. Cuídate mucho, pero antes de todo esto, suscríbete al canal de Instagram, TikTok, Facebook y YouTube de Soy Comunicólogo. Nos vemos mañana, que estés muy, pero muy bien. Y como lo dice esta imagen, vamos a quemarle las patas al chamuco. Que estés muy bien. Chao, chao. Nos vemos mañana.